Este vehículo se deslizó desde el lugar donde había sido estacionado, provocando caos vehicular en el primer anillo. Un vehículo circulaba en contraruta en el tercer anillo interno, zona del mercado Abasto. Un arresto provocó una triple colisión, sucedió en el kilómetro 12 de la carretera La Guardia. Una camioneta sin placas y con el tanque de gas colgando circulaba por la calle en Gaby de esta manera.